Era una doble rodado, con placas de Nuevo León Se internó en tierra caliente, solo se oía un motor Dicen que traiba turbina Para quemar gas de avión En ella venían dos hombres, un chino y un mexicano Los estaban esperando, en ciudad de Altamirano Saludaron al Comanche Con fuerte apretón de mano Se comunican en clave, para que no haya problemas Si ya están listas las chivas, aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Para que no haya problemas En el piso de la troca, clavaron la mercancía Eran diez kilos de vidrio, con pasaporte hasta China Dicen allá los de Oriente Es para hacer medicina Dieron la vuelta enseguida, como lo habían acordado Al pasar por Cozamala, del Oriental sospecharon Reportó la federa En Becocos hay que revisarlo Al llegar aquel crucero Tenían el paso bloqueado Antonio activó el turbo Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos quedaron Y el chino un juguete raro Dios, Dios, Dios Dios